Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Touched VIP, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 19. Pues vimos que en el reto de eliminación se enfrentaron Gregorio, La Chiqui, Marlene, Doña Cristina, Rodrigo y Horacio. Estos tenían que preparar un plátano. La verdad, a muchos de los concursantes no les fue muy bien con ese plato. Quedaron sentenciados, bueno, en la cuerda floja, Rodrigo, Horacio. Al final vimos que salió Horacio, su salida fue muy dolorosa, pues a este se le vio llorando muchísimo. Todos sus compañeros estaban muy tocados con la salida de Horacio, les dio mucha tristeza, estaban muy tristes todos llorando. La verdad es que no se lo esperaban porque este también había tenido desempeños muy buenos durante todo el programa. Pero en este programa el que se equivocó una vez, con eso tiene para salir y esta vez su peor plato fue el que él preparó, entonces tuvo que salir Horacio. ¿A ustedes qué tal les pareció la salida Horacio? Déjenmelo saber en los comentarios.